Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal Y familia, como ya sabéis el otro día reaccioné a un grupo llamado Café Takuba Que la verdad es que me sorprendió un montón porque no esperaba encontrarme un grupo con esa pedazo de calidad Y a través de ese vídeo me habéis estado recomendando muchos más grupos Y entre ellos el que hoy voy a reaccionar, que se llama Panteón Rococó Un nombre un poco raro, pero bueno, la canción se llama La Carencia Y este vídeo está grabado en el 2008 y es un live in Germany Y hay que decir que el público de Alemania es un público duro, o sea, hacer vibrar a este tipo de público no es fácil No todos los grupos lo consiguen Yo os prometo que no tengo ni idea de lo que se trata esto de Panteón Rococó en mi vida Lo he escuchado, pero es que ni siquiera de esto típico que te suena No, no, es que nunca jamás lo he escuchado Así que no sé ni el estilo que es, ni lo que van a cantar, ni lo que van a hacer, ni lo que son No sé, nada, pero es que eso es lo que me gusta O sea, descubridlo con vosotros Y bueno va, no me enrollo más y... ¡Bum! Música maestro Panteón Rococó Canción La Carencia Venga, vamos al lío Wow, cuántos son en el escenario Vale, ahí ha empezado a cantar este chico de la coleta Tiene una voz agudita, o sea que su timbre de voz va a ser bastante alto Y si ha escuchado la melodía, pues un tecladito Haciendo la base rítmica junto con una guitarra marcando acordes Me ha parecido escuchar Estoy muy intrigado, o sea, veo hay muchos músicos Y no sé esto cuando empiece, qué base La verdad es que voy un poco perdido Ahí está marcando acordes Vale, esto ha sido una especie de intro Y creo que la canción va a empezar a partir de ahora ¡Gracias! Madre mía, vaya pedazo giro de 360 grados No, 360 grados no Si gira 360 me quedo igual Serán 180 Pues eso, 180 grados Han seguido con la melodía que han empezado Pero acelerando el tempo muchísimo más Y le han metido ahí un montón de instrumentos Al son de ska, ¿no? O sea, yo creo que esto es ska, rigi Un poco de todo No me lo esperaba Y ahí estoy viendo un trombón, un saxofón Y una trompeta junto con la entrada del bajo De la batería O sea, esto ha sido un barullo tremendo Me va a poner las pilas esto Me va a poner las pilas ¡Vámonos! ¡Joder mía! Dios mío, aquí hay muchísimo que comentar Hay una batería También estoy viendo que hay percusión de madera Y percusión de metal Guitarra O sea, había un momento que en el inicio Ha pegado acordes de potencia Y luego ya ha empezado con el típico ritmo rigi De ska con la guitarra Es que esto es una locura Me queda en shock Para soñar Para soñar Para soñar ¿Qué dices? Después de ocho horas ya andé al laboratorio Desesperanza se siente en el lugar Pues con la chinga que llevo a diario Ya no me has cansado Pa' progresar Y así han pasado decenas de años Decenas de años pasará Porque en un mundo globalizado Globalizado de verdad ¡Qué buenos, por favor! Lo que he dicho antes Es un barullo organizado O sea, van todos perfectamente sincronizados Con un montón de instrumentos Y muy acelerados A ritmo de ska, ¿no? Que es eso O sea, el ska básicamente Es un ritmo muy acelerado Muy movido Y bueno, muy sorpresivo Uno de los chicos Que está tocando la percusión de metal Está tocando un güiro Que es un instrumento de percusión Que es el que va rasgado, ¿no? Que va tocado con un raspador Luego también estoy viendo La percusión tocado con mano Y el batería está tocando Con baquetas de bola Que eso le da un sonido más brillante Y la línea de bajo Me encanta Típica en el ska, ¿no? Muy acelerada Y muy buena Yo creo que esto Tiene tantos matices Que al final del vídeo Voy a hacer un pequeño análisis Más exhaustivo Y un poquito más visual O sea, que si os quedáis Al final del vídeo Habrá una sorpresa Explicando un poquito Lo que estamos viendo Que esto va tan acelerado Que no puedo O sea, me supera Me supera Ahí están los acordes de potencia De la guitarra Y ahora pasará Al ritmo de ska Ahora Ahí está La percusión toca la mano Y la canencia Reduz a la dios Y yo le digo a mi Teresa No me voy a resignar Y la canencia Reduz a la dios Con lo que gano en esa empresa No me alcanza Va a tragar Y la canencia Reduz a la dios Y yo le digo a mi Teresa Vente, vamos a bailar ¿Por qué? ¿Por qué viene? Yo sé, chomen ¿Qué dices? Chau, chau Dios, se bajan al público Paramos, paramos Madre mía Vamos a parar Porque esto es Paramos Increíble O sea Son todos Unos auténticos showman O sea Se están mirando al público De hecho están haciendo Que ese público alemán Se esté loco De verdad que está enfurecido Está saltando Se lo está pasando bien Veo por ahí banderas mexicanas Cada vez que las veo Digo, Dios Dios En definitiva Es una fiesta Es una fiesta total La base rítmica Sigue con ese pianito rápido Con ese bajo Ahí está Uy, qué rollo te tiene Más bueno Coño, se parecen los dos cantantes ¿No? Bueno, no es cantante el otro El otro no es cantante Mira, mira como animan Dios Bandera mexicana La gente se sienta Buah, esto va a explotar, eh Esto va a explotar Lo sé Va a explotar Abajo, abajo todos Abajo, abajo todos Tiene mucho down Tiene mucho tempo Tiene mucho down Tiene mucho down Tiene mucho down Es el woman, woman del cadao Tiene mucho down, down, down Tiene mucho down, down Tiene mucho down, down Tiene mucho tempo Tiene mucho down Tiene mucho down Tiene mucho down Girl, es el woman, woman del cadao Alice, clase, gente Alice, good Super, guys Percusión Arriba eh Esto va a subir Esto va a flotar Me vais a permitir decir Una verdad como un templo y es que me gusta Absolutamente todo lo que están haciendo Desde la parte musical La parte melódica, la parte instrumental, la vocal O sea, no hay nada que no me guste Está todo perfecto y luego encima Es que son unos showman, están ahí Animando al público, un público que no olvidemos Que los alemanes son bastante fríos Y bueno, y no son tontos Los alemanes no son tontos a la hora de escuchar buena música Y hay algo que me gusta especialmente De lo que estoy viendo es la línea de bajo Como ya he dicho antes, la línea de bajo es frenética Y me encanta, es algo así Y se acabó Eh, seguimos Ese saxofón va a tope ¡Vámonos! ¡Vámonos! Madre mía, mi vida ¿Qué acabo de ver? Madre mía, Panteón Rococo Me ha hecho sudar y todo De verdad, me ha superado Hay tantas cosas que me gustaría analizar En el momento que me ha sido imposible O sea, casi que he preferido disfrutarlo Porque es que esto te pone las pilas Pero como antes he dicho, no os vayáis Porque ahora voy a hacer un pequeño análisis Un poquito más exhaustivo Pequeñito para no agobiaros Porque yo creo que esto lo merece Si te ha gustado el vídeo No olvides suscribirte Dejarme un like y un comentario Que eso me ayuda y me apoya un montón Siempre lo digo Pero es que de verdad Hay mucha gente que ve todos mis vídeos Y no está suscrita Yo no lo entiendo O sea, ¿por qué? ¿Por qué ves mis vídeos y no te suscribes? ¿Yo qué te he hecho? Si yo solo te doy alegría y felicidad Que no, qué broma Si no te quieres suscribir Pues nada, no pasa nada Yo no te voy a obligar Nos vemos en un próximo vídeo ¡Os quiero! Chao Me he tomado la molestia de dividir la canción en cuatro pistas En la primera tenemos las voces y los coros En la segunda la batería y las percusiones En la tercera la línea de bajo Y en la cuarta los teclados, la guitarra e instrumentos de viento En la voz escuchamos una tesitura alta Algo nasal pero con cuerpo Y reforzada siempre con coros en las segundas estrofas En la batería y percusión marcando siempre en semicorcheas Para luego iniciar en el bombo, caja y hi-hat a contratiempo Para los graves tenemos un bajo bien pleno Que conduce a todo el grupo En el cual la ubicación rítmica es lo más importante Especialmente por los numerosos contratiempos Y también un bajo presente Sin ser difícil Con un innegable papel melódico Que lo hace poner en valor En la próxima pista tenemos los teclados Haciendo el riff inicial siendo el leitmotiv La guitarra con una potente distorsión Y el conjunto de vientos que le proporciona El ambiente festivo y de baile Y si juntamos todas las pistas El resultado es este Si has llegado hasta aquí te propongo un juego En el minuto 8 del vídeo sale un artista Escribe en los comentarios quién es Y te saludaremos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!